En un pueblo pequeño y tranquilo, vivía un niño llamado Thomas. Era un niño común, inocente y amable, conocido por su comportamiento dulce y su corazón gentil. Sin embargo, algo siniestro se cernía sobre el pueblo donde vivía, algo que pronto arrojaría una sombra oscura sobre la vida de Thomas. Una fatídica noche, una serie de brutales asesinatos conmocionó al pueblo. En el pueblo, varias víctimas fueron encontradas con extraños cortes en sus cuerpos. El miedo se extendió como la pólvora. Pronto, comenzaron a circular rumores de que Thomas estaba involucrado de alguna manera, ya que a menudo se veía deambulando solo cerca de las escenas del crimen. Cuando los susurros se convirtieron en acusaciones, el pueblo que alguna vez fue acogedor, se volvió contra Thomas. Los familiares de las víctimas exigieron justicia, y encontraron en el niño inocente, un chivo expiatorio. Nadie se molestó en investigar al verdadero culpable. Estaban cegados por la ira y el dolor. Thomas se convirtió en una víctima, rechazado por sus antiguos amigos y vecinos. Lo pintaron como una figura siniestra, un demonio disfrazado. El miedo en sus ojos lo hirió más que cualquier acusación. Sus padres, incapaces de proteger a su hijo de los viciosos rumores, le suplicaron que huyera del pueblo y buscara refugio en otro lugar. Sin ningún lugar a donde ir, Thomas vagó por un sitio desconocido en busca de consuelo del mundo cruel que se había vuelto contra él. A medida que se adentraba más en el lugar baldío, se encontró con fenómenos extraños y sombras espeluznantes que se movían sin fuente. Susurros inquietantes en el viento y una sensación constante de ser observado. Sin que Thomas lo supiera, una presencia malévola se había instalado en el lugar que visitó. Alimentándose del miedo y el sufrimiento, buscaba corromper a los inocentes y convertirlos en agentes de su maldad. Al sentir la vulnerabilidad de Thomas, la presencia vio la oportunidad de usarlo como un conducto para sus malas intenciones. En el corazón del lugar abandonado, la presencia se manifestó ante Thomas. Haciéndose pasar por una entidad benévola, se aprovechó de sus sentimientos de aislamiento y le ofreció la oportunidad de vengarse de quienes le habían perseguido. Impulsado por una nueva sed de venganza, Thomas, sin saberlo, entró en un pacto oscuro con la entidad. Cuando regresó al pueblo, la oscuridad dentro de él creció aún más, alimentada por la influencia de la presencia que lo corrompía. Sin que él lo supiera, el poder del espíritu le permitió manipular las sombras, lo que llevó a los aldeanos a creer que él era el autor de los espantosos asesinatos. A medida que ocurría más asesinatos, cada uno con marcas talladas en los cuerpos de las víctimas, el miedo de los aldeanos se convertía en más histeria. La comunidad, una vez muy unida, se convirtió una contra la otra, consumida por la paranoia y la sospecha. Thomas, atrapado en el centro de ese caos, luchó por controlar las fuerzas malévolas que lo poseían. Atormentado por horribles pesadillas y visiones, Thomas se debatía entre su naturaleza inocente y la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Pero el control del espíritu sobre él era implacable, y su malevolencia se filtraba más profundamente en su alma con cada día que pasaba. En medio de la agitación, un grupo de aldeanos desesperados decidió tomar el asunto en sus propias manos. Impulsados por el miedo y la sed de retribución, formaron una turba y trataron de poner fin al terror que se apoderó de su aldea. Creían que Thomas era la encarnación del mal, y sus corazones estaban decididos a erradicar la fuerza malévola que se había arraigado entre ellos. Una noche sin luna, la multitud descendió sobre el escondite de Thomas, el sitio abandonado. A pesar de sus súplicas de inocencia, estaban sordos a la razón, cegados por el miedo y la ira. Con antorchas en la mano, los aldeanos se prepararon para promulgar su brutal forma de justicia. El espíritu malévolo dentro de Thomas se defendió, desatando una aterradora demostración de poder sombrío. El pánico se apoderó de la multitud, pero su histeria colectiva solo intensificó su determinación de terminar con la pesadilla. En una trágica culminación de los acontecimientos, la vida de Thomas llegó a un final horrible esa noche. La furia y el miedo del pueblo no conocían límites cuando lo ejecutaron de una manera cruel y violenta. Creyendo que estaban librando a su aldea de la entidad malévola. Cuando Thomas respiraba por última vez, el espíritu malévolo brotó de su cuerpo y se reveló en todo su esplendor aterrador. Los aldeanos se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido manipulados por un antiguo mal. Y el verdadero autor de los asesinatos se presentó ante ellos, ya no contenido dentro del niño inocente al que habían perseguido. Con una risa escalofriante, el espíritu malévolo se desvaneció en la noche, dejando atrás un pueblo marcado para siempre por sus propias acciones. Las sombras de la inocencia habían sido contaminadas. En los años que siguieron, el pueblo cayó en un estado de oscuridad perpetua. La presencia del espíritu malévolo persistió, rondando la aldea como un espectro siniestro. La comunidad que una vez fue próspera, se convirtió en un pueblo fantasma. Sus residentes huyeron atemorizados, o sucumbieron a la malevolencia que continuaba asolándolos. Los que se quedaron, para siempre cargados con culpa y arrepentimiento, por su papel en los trágicos acontecimientos que habían desarrollado, intentaron en vano expiar sus pecados, pero el control del espíritu malévolo sobre sus almas fue inquebrantable. Las sombras proyectadas por sus acciones pesaban mucho en sus corazones y estaban obsesionados por el recuerdo del niño inocente que habían sacrificado por su miedo. Con el paso del tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar deshabitado, y el espíritu malévolo, habiendo probado el poder que podía ejercer a través del miedo y el odio, continuó con su maldad, buscando otras almas vulnerables para manipular. Su oscuro legado se extendió mucho más allá del pueblo, dejando una estela de terror a su paso. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete a este canal. Se despide, Vinci.